... Aquí estamos con un nuevo Te Damos Ideas en esta ocasión dedicado precisamente a una época que está a punto de llegar a la Navidad. Les traemos unas cuantas propuestas de cara a estas fechas. Este tipo de árboles que ya llevamos vendiéndoles una temporadita es un árbol como si fueran unas ramas. Es sintético pero con un tratamiento exquisito. Tiene la luz ya incorporada, es una microled, ocupa poquísimo, es verdad que hay muchísimas medidas. Pero vamos, ópticamente no cansa porque es muy ligero. Entonces, por ejemplo, una bienvenida en una casa con unas luces, un árbol o algo de bolas, flores, ya es una maravilla. Que llevan colorido y son piedras naturales también, pero bien son tratadas, o bien son recicladas, o bien son reconstituidas. Para hacerlas más baratas porque son tamaños muy grandes y que se montan en plata. Pero son piedras naturales al fin y al cabo y fíjate que colorido tenemos aquí. Y mucho más que hay por ahí puesto que luego ya se irá viendo. Es algo que es mucha tendencia lo que estamos viendo en este momento. Todo esto es totalmente nuevo y llevamos aproximadamente un año con este tipo de combinaciones de dos colores en un pendiente o tal. Que están causando furor. Hemos estado unos años tan de moda con el tema de todo tipo de hamburguesas. Hace por 10 minutos. Hacemos una de lechazo, churro con manzana. Y las guarniciones que me he dicho son un couscous de jengibre y trasera janut. Y luego un chunay de cebolla roja también muy especiada. Habíamos dado los toques un poquitín más de orientales y un poquitín de marrocos por ir metiendo cosas distintas también. Que yo creo que siempre gusta a la gente el probar una cosa con especias de otro país o con productos de otro sitio. Se acerca la Navidad y como cada año cuando se acercan estas fechas tan especiales nosotros nos acercamos hasta Maite Decoración precisamente para apuntar unas cuantas ideas y trasladárselas a ustedes. Y vamos a comenzar precisamente con Maite. Muy buenas, lo primero de todo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, porque como decía es ya una tradición en la 8 que nos acerquemos aquí con el Te damos ideas a Maite Decoración para dar ideas a los espectadores. Que en estas fechas que se acercan es cuando quizás tenemos que esmerarnos un poco más para tener la casa lista para toda la gente que viene, claro. Sí, es el momento. De lucirse más y de preparar y recibir a toda la gente que nos va a venir a ver. Bueno, uno intenta poner sus mejores galas. Estamos pensando sobre todo en aquellos que se han cambiado de casa, quieren cambiar la decoración, quieren ofrecer una propuesta diferente a sus invitados. Bueno, lo primero de todo hay que cuidar esos detalles navideños. ¿Qué sería imprescindible en todo hogar, en toda casa desde el punto de vista de los detalles, la decoración navideña? Bueno, son cosas muy difíciles de generalizar. Todo está en función de los espacios que se tenga. Entonces, no se puede poner unas cosas en sitios que no caben, por ejemplo. O sea, lo primero es ser conscientes de la casa que tenemos. Eso es lo primero. Valorar un poco el espacio que tenemos y pensar las necesidades que queremos. Entonces, que no falte, por favor, pues un detalle y cuidado de Navidad. Si se puede poner un árbol, fantástico. Hay unos árboles muy bonitos y como cada vez ocupan menos, pues por ejemplo, el tema del espacio está resuelto. Estamos viendo un ejemplo aquí mismo de un árbol que no es un árbol que ocupe precisamente demasiado, pero que al toque le da el ambiente. Sí, efectivamente. Por ejemplo, este tipo de árboles que ya llevamos vendiéndoles una temporadita es un árbol como si fueran unas ramas. Es sintético, pero con un tratamiento exquisito. Tiene la luz ya incorporada, es una micro LED, ocupa poquísimo, es verdad que hay muchísimas medidas. Pero vamos, ópticamente no cansa porque es muy ligero. Entonces, por ejemplo, pues una bienvenida en una casa con unas luces, un árbol, un algo de bolas, flores, ya es una maravilla. Estamos viendo, de hecho, precisamente bolas, que es algo muy tradicional, muy típico en los árboles, flores que cada vez se ven más. Y en este caso, además, combinando flores blancas con el plateado de las bolas, incluso otras decoraciones, pues como angelitos, otras quizá más originales. Al final se trata de combinar. Sí, es muy importante. Combinar colores para mí es fundamental. Pero luego, cada vez hay cosas más nuevas. Entonces, no tienes por qué colgar solo bolas en un árbol. Aparte, partiendo de la base, que bolas hay muchísimas, si quieres lucirte solo con bolas, podría ser más que suficiente. Pero además de eso hay corazones, estrellas, pajaritos, flores, infinidad de cosas, muñecos, que vamos incorporando al árbol. Y así, en vez de ponerlo siempre igual, vamos dando toques diferentes. Bueno, siempre se ha asociado la Navidad y, por lo tanto, también quizá la decoración al árbol con un color como es el rojo. Pero es verdad que cada vez se ve más y, sobre todo, este año se ve mucho esa combinación de blancos con plateados. Sí, en decoración llevamos una temporada muy larga que la plata se ha instalado fuerte. Hemos tenido una temporadina con grises, crudos, blancos, bases, plata. La plata resulta como muy fresquita, muy juvenil. Entonces, se ha quedado fácil de colocar. Y luego, el blanco, por ejemplo, pues es que es imprescindible. Pero no quiere decir que hayan quitado el rojo, el rojo y el verde. En Navidad siempre van a estar con nosotros. Son imprescindibles, van a estar ahí. Si no es en el árbol, como en este caso, en este ejemplo, puede ser en otros detalles que se puedan encontrar, como decíamos, en el hogar. Imprescindible, en primer lugar, por ejemplo, ese árbol, quizá. ¿Qué más detalles serían, no vamos a decir imprescindibles, para no imponerla a nadie, pero sí los más característicos o los más significativos? Pues mira, si ponemos, por ejemplo, pensamos en un rojo, nos vamos a la flor de pasco. La flor de pasco, la poinsencia de toda la vida, que es tan bonita. ¿Natural o sintética? La sintética está ideal. Las flores, las ramas y las vallas rojas también son muy bonitas. Entonces, pues hacer un centro. Nosotros, por ejemplo, ahora nos dedicamos muchísimo a hacer centros personales, pues para un rincón especial, en un espacio donde no moleste, en un sitio muy poco típico, como puede ser arriba de una cortina o encima de unas puertas, por ejemplo, que no molesta, pero ves que está una habitación cuidada, que te invita a ver la Navidad. Y ahí, por ejemplo, la idea de los centros, las vallas, con luces, con velas, también se acompaña mucho. Y después, pues otra bobadita más y ya tenemos una habitación decorada de manera diferente. Bueno, me parece importante el detalle de hacer los centros casi casi a la medida, porque, claro, cada uno dirá, bueno, yo me puedo aventurar, lo puedo intentar, pero yo a lo mejor no tengo gusto, no tengo pericia. Lo mejor es acudir a manos expertas y que nos echen, no ya una mano, sino que directamente nos lo den hecho, ¿no?, y a la medida de lo que podemos estar buscando. Sí, durante todo el año nosotros trabajamos muy bien la flor. Entonces, casi siempre ayudamos a la gente a decorar con su propio centro, con su jarrón, incluso hasta reutilizando alguna flor que tiene de antes. Pero siempre para ese espacio determinado, un jarrón que sea alto, que esté abajo, que esté blanco, que se vea por delante, que esté muy cuajadito, que esté muy ligero, es fundamental estudiarlo bien y ahora con más motivo. Entonces, está muy bien pensado porque hay habitaciones que a lo mejor el meter muy casas, por ejemplo, ya un poco barrocas, un poco recargadas. Meter otro rojo de Navidad, otros colores de Navidad, cansa mucho, pero a lo mejor en su centro de casa metemos cuatro toques dorados, que también el dorado es muy importante, pues ya le damos un toque fiestero y ya está todo navideño. Al final, como decíamos, se trata sobre todo de ser conscientes de lo que tenemos en casa. Es decir, que puedo venir, gustarme mucho un detalle de la tienda, un artículo, cualquier elemento que nos guste, pero que a lo mejor no encaje en el conjunto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Casi mejor incluso si venimos con fotos de nuestro hogar y así también tenemos ese asesoramiento para decir, por aquí sí, por aquí a lo mejor no consigues convencer tanto. En decoración las fotos nos están haciendo un gran favor. Es muy fácil, te haces una idea perfecta de medidas, de colores, de espacios. Entonces sí, el tema de venir con fotos y con detalle es muy importante. Y hablábamos, por ejemplo, de la luz de este árbol, que ya la tiene incorporada, pero también es algo que cada vez es más significativo. No solo en las calles de la ciudad se ven las luces, sino que en los balcones de las casas y en el interior de las casas también. La luz cada vez juega un papel más importante, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez apuesta más por luces que consumen menos, que es algo que también mira la gente y por eso quizás atreven más ahora. Ha sido un acierto tremendo la luz LED en todo. Nos ayuda porque consume menos, que es muy importante, porque nos permite poner, por ejemplo, en otras lámparas, antes teníamos ciertas limitaciones, no podías poner una luz fuerte, dañaban las pantallas, se estropeaba. Ahora nos permite de todo. Luego hay tres tonos, es más clara, más intensa, más amarilla, más blanca, luz de día. Todo eso nos permite jugar en el ambiente. Entonces eso es muy importante. La luz, desde luego, nos da muchísimo juego ahora. Hablaba del nacimiento, que es quizá también otro de esos símbolos, otro de esos detalles que visten de navideña un hogar. En primer lugar, obviamente por la tradición que acompañan los Belénes, pero también porque es algo muy significativo que todo el mundo asocia a esta época. Sí, el nacimiento no puede faltar. Primero, por significado religioso, que para muchísimas personas tiene. Segundo, porque cada vez hay piezas más bonitas. Entonces, el nacimiento pasa de ser una pieza que pones en casa a tener una colección. Hay muchísimas personas que coleccionan nacimientos. Y tercero, porque puedes poner varios en una casa, que antes era impensable, tenías uno y ya está. Y ahora pones uno en cada instancia en la que vas a vivir, especialmente en la Navidad, y queda muy bonito. Nosotros tenemos muchos muy originales de distintos países y la verdad es que tienen mucho encanto. Muy bonito. Si le parece, vamos a ver algunos ejemplos precisamente con María José para que también nos cuente ella algún detalle de cara a dar ideas a nuestros espectadores para que tenga una Navidad más hogareña y sobre todo con más estilo. Me parece fantástico. Muchísimas gracias. Este sería un ejemplo de un nacimiento tradicional, muy tradicional, pero María José, es un ejemplo, pero hay muchos y para todos los gustos. Sí, en nacimientos hay muchos. La verdad es que la mayor parte de la gente se inclina por un misterio, pues casi por una cuestión de espacio, lo que es la Virgen con el Niño y San José. Y en ese sentido hay muchos, ya sean más clásicos o más modernitos, en blancos, con formas diferentes. Tenemos aquí nacimientos con luz, muy chiquitines, que casi lo tienen todo hecho ya, no necesitan más. Lo normal es que a tu nacimiento le acompañes un poco, le pongas una telina, le pongas unos árboles de madera pequeñines que hay, le pongas un poco de luz, le pongas incluso elementos naturales, que la naturaleza es lo más bonito que tenemos, aunque pongas unas piñas, unas hierbas, unas hojas, todo lo que nos da la naturaleza es bonito y puede quedar muy bien. O te atrevas un poco a improvisar por tu cuenta, que también está bien. Hay unas telas muy bonitas que ya vienen preparadas y luego tú, por tu cuenta, también puedes hacer que tu nacimiento luzca muchísimo más. Bueno, eso es cuestión de ponerse creativos, por así decirlo. Lo que pasa es que quizás eso ocurre más cuando hay niños por casa, vamos a decirlo así, ¿no? Que quizás hay más ilusión en montar, en preparar, aparte, más allá del espacio, que es otra cuestión que puede determinar mucho o delimitar mucho, pero el que haya niños al final da una Navidad diferente y por lo tanto también otras ganas, a lo mejor, de montar un gran Belén y no únicamente el misterio, ¿no? Sí, la verdad es que con niños cambia la vida en todos los sentidos. Hay mucha más ilusión por todo, en general. En la Navidad se nota muchísimo más. La Navidad está muy preparada para los niños y todo lo que hagas con ellos, la verdad es que lo disfrutamos todo muchísimo más. Pero el caso es que ellos desde pequeños, las personas con ciertas creencias van a poner un nacimiento que desde pequeños les hagas participar y puedan hacerlo contigo y tengan esa idea de algo como muy suyo, que lo han vivido desde pequeños y que yo creo que es un valor bonito. A mí me parece que está muy bien. Bueno, otro de los momentos en los que los niños quizá tienen más protagonismo o por lo menos se les deja participar, ayudar un poco más, es a la hora de preparar la mesa. Hay diferencias entre poner la mesa, vamos a decirlo, a lo justo, a lo necesario, únicamente una mesa funcional y una mesa ya mucho más decorativa en la que se pone más atención a los detalles, ¿no? Hombre, yo creo que nos podemos esforzar todos, pues un poco que merece la pena, es una época de recibir, de estar con familia y amigos, todo eso merece mucho la pena cuidarlo. Al fin y al cabo son la gente que más queremos y entonces podemos preparar algo especial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay unos centros de mesa fantásticos, no hay centros estándar, sí les puede haber, pero lo lógico es que cada persona se acerque y se le haga un centro en función de sus necesidades. Tiene que estar bonito, pero tiene que ser práctico. No puedes poner un centro enorme y que te ocupe toda la mesa, que es que la idea es comer. Hay que dejar espacio para los elementos clave en una cena o en una comida navideña, que es obviamente la comida, pues el marisco, el lechazo, lo que se tercia en cada casa. Pero claro, ese centro puede ayudar mucho, pero al final tiene que acompañar el resto, ¿no? Empezando mismamente por la colocación de los distintos elementos. Sí, todos tenemos que cuidar un poquitín lo que es el protocolo de siempre, es muy bonita la Navidad, todos cuidamos la vajilla, vamos a cuidar la cristalería, ponemos bajo platos, si nos lo permite el espacio, el platito de pan, esa serie de cosas que nos hacen tener una mesa muy cuidada. Si es una cena, pues las velas fundamentales, que dan otro ambiente. La verdad es que son detalles, pero los detalles siempre son muy importantes y crean un cierto ambiente que yo creo que es muy propicio para que todos disfrutemos más. Y luego, si puedes poner un centro de mesa, perfecto. Hay veces que dices, pongo un centro de mesa, luego cuando llegue la comida, pues ya le voy arrinconando. Bueno, pues las rinconas, pero cuando nos hemos sentado todos a la mesa, lo hemos visto, lo hemos disfrutado y lo hemos compartido, que la idea es esa compartida. Claro, y hay otros elementos, porque hemos hablado con Maite de las claves, los más generalizados, los más habituales, obviamente el nacimiento, hemos dicho el árbol de Navidad, un centro de mesa, pero hay otros elementos que pueden ayudar, situados a lo largo de la casa, en diferentes lugares, a dar ese ambiente, desde figuras independientes, asociadas, por ejemplo, a figuras como la de Papá Noel, unas flores rojas, la flor de Pascua que comentábamos también. Es decir, que aquí en Maite de Corazón también van a encontrar otras opciones, más allá de lo más habitual, para intentar vestir el hogar, ¿no? Sí. La Navidad son muchos detalles, los angelitos, las velas, las flores de Navidad, las flores que no son tan de Navidad, y en este día nos acercamos y les metemos cuatro ramas doraditas, y parece que le estamos vistiendo de Navidad también. Empezamos por la puerta, una corona o una rama, que no tiene por qué ser una corona, poner algo que digas, estamos celebrando en esta casa la Navidad, que parece que te gusta cuando llegas a una casa que ya te reciban casi con la Navidad, según entras. Hay un montón de detallines, pequeños detalles, que son muy navideños, muy bonitos. Hay cualquier... yo creo que antes se adornaban elementos puntuales, ahora yo creo que lo que intentamos es dar un ambiente general de Navidad, no solamente centrarnos en una cosa, un belén, un árbol, eso es perfecto y siempre va a estar muy bien, pero nos gusta... hay una lamparina, pues en la lamparina le haces un atadín con alaza y dos bolas, pues también te queda tan mono. Se trata de dar ese ambiente general de Navidad a la casa. Y así podemos aprovechar lo que tenemos durante todo el año, con un pequeño gesto, un pequeño detalle, para que también nos sirva y acompañe. Sí, sí, al fin y al cabo la casa es la misma, tenemos que hacer hueco en este caso para algunos elementos nuevos, pero no retiras la casa, simplemente le das ese toque con un montón de cosas que hay que son tan bonitas. Hay flores, hay unas ramas preciosas, hay luces, la luz es fundamental, parece que es una tontería, pero además tenemos mucha suerte porque tenemos luces de pilas. Antes era un problema donde llevabas la luz, no tienes problemas por ningún sitio. Las velas, que también las hay de pilas, que ya no estás preocupada. Entonces hay determinadas cosas, hay muchas cosas que nos facilitan el extender la decoración de Navidad un poco por toda la casa, con un poco de gusto, con un poco de criterio, eso es lógico, pero yo creo que es realmente fácil porque las cosas son tan bonitas que lo difícil es que no luzcan. O también puede ocurrir que paseando veamos el escaparate de Maite de Decoración y si nos antoje algo, pues siempre se puede incorporar. Eso sí, vamos a recordarles a los espectadores que aún no lo sepan, María José, ¿dónde van a encontrar Maite de Decoración? Todas esas ideas, esas propuestas que les hemos trasladado y sobre todo ese asesoramiento también para sus hogares. En la calle No Sancho, en el número 11, muy cerquita de la Diputación y estamos a su disposición precisamente con esa idea de ayudarles a que su casa mejore. Perfecto, pues muchas gracias María José, una vez más por recibirnos. Muchas gracias a ti. Y la Navidad es también una época muy propicia para esos detalles que les pedimos normalmente a los Reyes Magos o a Papá Noel, que suelen caer si nos portamos bien, pero bueno, también hay ocasiones en las que, aunque no nos portemos especialmente bien, Chema, algún regalo, algún detalle acaba cayendo y la joyería suele ser muy recurrente. Siempre fue una de las primeras opciones, sobre todo en el caso de la mujer, ¿no? Como siempre decimos en esto, aquí nos dedicamos fundamentalmente a ellas. Siempre hay cosas para vosotros también, pero nos quedamos en los relojes. Que por cierto, luego comentamos, voy a tener toda la Navidad una liquidación de una de las marcas que trabajamos de siempre porque quiero reducir el tema de relojes. Bueno, pues sí, hay de todo. Si normalmente tenemos mucho género, para esta época es cuando se multiplica por 10. Hay barbaridades de cosas, no sé si hablamos siempre de 500 modelos de pendientes en plata, sortijas, pues pueden ser 400, no sé, muchísimo. Y para elegir de todo. Ya es lo que a cada uno le apetezca o creamos que puede gustar a la otra persona o también el criterio de los reyes y de Papá Noel, que por cierto, a los que se portaban mal les traían carbón. Ya podía ser ese carbón con años de curación, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el que podría llegar y que encontrase alguna de los, alguna o alguno de los palentinos que nos ven. Uno de los carbones más bonitos del mundo, que son los diamantes, claro. Arde igual que el otro, ¿eh? Así que hay que tener cuidado al darle fuego. Bueno, pues sí, también tenemos diamantes, por supuesto. La alta joyería siempre está presente, hecha por nosotros, en la mayoría de los casos. Y la piedra de color, que a mí me gusta hablar de la piedra de color en alta joyería porque es más asequible que el diamante, aunque normalmente se combina, ¿no? Pero el solitario, digamos que ha quedado un poco para lo que es la sortija de compromiso y tal. Y luego ya pulsera solo de diamantes, pues igual, es algo que es para siempre. Siempre se ha dicho eso desde hace ya 30, 40 años. Pero las esmeraldas, los zafiros, los rubíes, las aguamarinas, las amatistas, etcétera, 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 que son piedras, sobre todo las semipreciosas, mucho más baratas, pues hombre, son combinaciones muy bonitas y más asequibles. Claro, y dan el resultado. Luego se ve, a la hora de que una persona los luzca, se ve ese resultado, esa combinación con otros tipos, en este caso, pues con la ropa que lleve cada persona. Pero al final se trata un poco de eso, ¿no? De que salte a la vista, guste. En el tema del color y eso, y de combinar, ya yo hablaría más de la plata, de lo que estamos viendo aquí. Porque evidentemente, si una señora tiene unos pendientes de esmeraldas con una orla de brillantes tremenda, no es obligatorio que se ponga un traje verde para que le quede bien, ¿sabes? O sea, eso es bonito de cualquier manera, no hay que combinarlo. Para eso están este tipo de cosas que son de ceremonia, de fiesta, de como lo queramos decir, que llevan colorido y son piedras naturales también, pero o bien son tratadas, o bien son recicladas, o bien son reconstituidas, para hacerlas más baratas, porque son tamaños muy grandes y que se montan en plata. Pero son piedras naturales al fin y al cabo, y fíjate qué colorido tenemos aquí, y mucho más que hay por ahí puesto, que luego ya se irá viendo. Es algo que es mucha tendencia lo que estamos viendo en este momento. Todo esto es totalmente nuevo y llevamos aproximadamente un año con este tipo de combinaciones de dos colores en un pendiente o tal, que están causando furor, y sobre todo cuando es en piedra natural, que esto lo hay en plástico también y no es el caso. Es una diferencia, voy a decir, sutil, bueno, quizá no tan sutil, ojo que hablamos de pendientes, también hay opción de llevarlo en anillo, es decir, al final un poco lo que cada uno lleve más. Eso, bueno, se puede hacer el juego, pero cada vez se huye más de las combinaciones, de eso de, ¿cómo lo llamaban antiguamente? Las composturas, que era sortija, pendientes, collar, anillo, pulsera... A ver, eso es una exageración, hoy día no. Hoy día no, ¿por qué no? Porque una mujer lleva más de una sortija en la mayoría de las ocasiones, pendientes también puede llevar más de uno, a no llevar colgante, o sí, depende de cómo sea el vestido, en fin. Hacer eso tan forzado de a juego no está ahora mismo muy en boga. Hay cosas, pero no es lo más nuevo. Y a la hora de buscar ese regalo, también es verdad una cosa, que quien regala viene pensando, obviamente, en quien lo va a recibir, pero hay que acertar, es un poco tirarse a la piscina, ¿no? Mi recomendación es que, como tenemos un escaparate muy iluminado, lo sabrán todos los palentinos que pasen por la calle Mayor, que están más horas que ninguno encendido, que pasen por aquí para que él y ella vean lo que les gusta y puedan escribir la carta a los reyes dándoles datos más concretos. El tercero por la izquierda de arriba, ese. Que le pueda sonsacar o al menos de alguna manera... Claro, para que luego los reyes sepan, o papá Noel, qué es lo que tiene que comprar y no tenga que andar cambiándolo. Claro, porque al final es muy difícil decidirse entre tanta variedad y sobre todo pensando eso, en que hay que regalárselo a alguien, hay que acertar, luego se dan todas las facilidades en caso de que no sea así, se habla con los reyes y no hay problema en ese aspecto. Por supuesto, luego vienen los reyes y se lo cambiamos, lo que haga falta a los reyes y a las reinas también. Bueno, y estaba viendo, por ejemplo, las opciones en cuanto a anillos, hablábamos de esos quizá más coloridos, pero también cada vez se ven más propuestas diferentes en cuanto al diseño, no solo en cuanto a la piedra que pueda llevar el anillo, sino en cuanto a los diseños que sean algo diferente, que llame la atención, que no sean tan tradicionales, ¿no? Sí, sí, hay cosas muy, muy originales, muy nuevas. Fíjate esta colección, que es perla, que es lo más clásico de siempre, pero los diseños son totalmente fuera de lo tradicional. Y bueno, todo lo que va en líneas de oro rosa, también está empezando a meterse. Lleva un año ahí intentando hacerse un hueco y va poco a poco haciéndoselo. Claro, parecía que el oro blanco se había llevado la palma, ¿no? Y no dejaba espacio para más. Sigue estando arriba, ¿eh? El amarillo, poquito a poco, en alguna cosa va entrando, pero muy poquito a poco, siempre en combinaciones con piedra de color, porque le va bien y tal, pero sigue siendo el blanco el que más manda. Y lo novedoso, entonces, en ese caso, el rosa, pero sobre todo además con apuesta de diseños diferentes. Sí, en diseños un poco especiales. Eso es plata, con acabado de oro rosa, y también tenemos algo en plaqué francés, que es un sistema de laminado extraordinario y que lleva haciéndose, no sé si es más de 100 años. Yo le oí hablar a mi padre, cuando yo era un niño, que da un resultado muy bueno, no se quita. Y bueno, son diseños un poco más originales, más nuevos, sí. Claro, porque hay que recordar que efectivamente se apuesta por determinadas marcas, por determinados diseñadores, pero en este caso también cuentan con esos diseños propios que también permiten, por un lado, ser quizá más originales, tener algo más exclusivo, y por otro también quizá responder más a algo, a una demanda concreta de un público concreto. Sí, bueno, las marcas en joyería han existido siempre, existirán, pero las que yo considero marcas, que son las punteras, que son diseñadores de primer nivel, hablamos de París, sobre todo, Milán, bueno, son marcas que, sinceramente, yo no vendo nada de eso. ¿Por qué? Pues porque son precios prohibitivos. Estamos hablando de altísima joyería, marcas con muchísimo prestigio, pero claro, no todo el mundo puede comprarlas. La ventaja de la joyería es que es mucho más fácil fabricar una sortija, igual que la de Cartier, sin tener que en ningún caso meterte en su diseño exacto, con lo cual tampoco estás incumpliendo ninguna ley, que hacer un vestido o un bolso, no lo sé, vamos, no he hecho nunca vestidos ni bolsos, pero creo que es más fácil. La joyería al final es oro, son piedras preciosas, y el oro es el mismo en el mundo entero, y las piedras preciosas, las hay de más o menos calidad, pero son la misma piedra en cualquier caso. Y bueno, los precios se pueden conseguir mucho más baratos que en esos niveles de altas marcas. Eso gracias a ese lujo, a esa posibilidad de tener un diseñador propio, que al final es lo que puede permitir, como decíamos, facilitar y abaratar, claro que sí. Bueno, además nosotros dejamos que diseñe la propia clienta, o sea, ella tiene, ha visto, me cuenta, hablamos, dibujamos, vemos fotos, y se le hace, o sea, porque el gusto de cada uno, pues también es fundamental, y si tiene el capricho de una forma, le vamos a orientar en la, en más o menos, como le quedaría, o tal o cual, o si hay algún error de concepto, pues se le dice, mira, esto no puede ser así, porque la piedra tiene que ir de este otro lado, pero vamos, como quieran, siempre se puede hacer como quiera el cliente. Esa petición ocurría sobre todo a raíz de ver a determinadas personas en determinadas revistas, por ejemplo, o a referencias cinematográficas. Traen una fotografía de una revista, de una actriz que han visto, mira, estos pendientes que me gustaría, alguna vez me ha pasado, digo, es un pendiente de bisutería, lo que estamos viendo, digo, pero pues se puede hacer, todo lo que se, que se quiere, se puede hacer en joyería, otra cosa es lo que cueste hacerlo, pero por poder se puede, sí. Todo es consultar, ver y hasta dónde se puede llegar. Sí, sí, claro, hay que, bueno, ver la forma de poderlo hacer, pero sí, se puede hacer. Bueno, y estamos hablando de, se puede hacer eso en el caso de anillos, pendientes, pulseras, se comentaba, colgantes, al final, la gama de productos y posibilidades es casi infinita. Sí, bueno, de hecho, entra el invierno y una de las cosas que a mí personalmente me parece que más viste en invierno a una mujer son los broches y no el broche clásico tradicional que tenemos la idea de la señora mayor de antiguamente que llevaba un brochecito con unas piernas blancas o tres perlitas, no, me refiero a esta línea de broches que tenemos aquí a mi espalda, que son broches super llamativos, con formas de insectos, con piedras de colorines, estamos hablando de los broches que tenemos aquí a mi espalda, que son broches super llamativos, con formas de insectos, con piedras de colorines, de cristal checo, no se hacen en plata, no los hacemos en plata, no queremos hacerlos en plata porque se encarecerían, realmente es bisutería, pero bueno, también se puede vender bisutería en joyería, cuando es este tipo de joyería, de este tipo de bisutería. ¿Pesa ese diseño más que...? Claro, bueno, hemos estado viendo, yo me fijo mucho en eso, soy como las mujeres, es mi gremio, es de formación profesional, hemos estado viendo en los últimos tres años a las ministras que hemos tenido unas cuantas, salir en las ruedas de prensa con floripondios, broches enormes aquí, en vestidos, en trajes, en abrigos, eso es moda y es que la verdad que tiene muchas posibilidades y cambia totalmente un vestido, un vestido sencillo, clásico, recto, de un solo color, le plantas un broche de esos, de esos colores y es totalmente diferente. Bueno, es un complemento más, pero que encima puede variar mucho, hablando en el caso de las mujeres, están estas opciones, lo comentaba al principio, los hombres casi nos ceñimos, casi única y exclusivamente al mundo del reloj, que también es bastante amplio, por otra parte. Sí, en esta casa sí, solo relojes. Antes te decía, ya hemos empezado con una liquidación de la marca Nowli, no porque nos haya ido mal, ni muchísimo menos, es la que más se vende, lo que pasa que es una marca que saca algo así como 30 modelos al trimestre y llega un momento que no tengo dónde meterlos. Es el reloj de temporada moda más vendido en Europa, esta marca, y la vamos a quitar por una cuestión de espacio. Necesito mucho espacio para la joyería, para la plata, y nos vamos a acabar con las otras dos marcas, Potens, que es la madre, digamos, de esa Nowli, y la marca suiza que trabajamos, Michelle Erbelin. En el caso de Nowli vamos a estar toda la Navidad, y si llega después de Navidad también, liquidando todos los modelos que tenemos, incluso de este año, con el 50% de descuento. O sea, que hay de hombre y de mujer, son auténticos chollos, porque salen, vamos, por debajo del precio de fábrica, los pueden llevar. Siendo así, veremos a ver si llega después de la Navidad. En cualquier caso, es también otro de esos regalos más o menos habituales en estas fechas, ¿no? Los reyes también acuden mucho al reloj. Sí, el reloj es un clásico, sobre todo en el hombre, porque la mujer se lo compra a ella. Es un capricho. Para la mayoría de las mujeres el reloj es una pulsera. En cambio, los hombres queremos otra cosa, queremos más funcionalidades y más capacidad de que se pueda meter en el agua hasta... 200 metros, no voy a bajar de 12, pero... En la cima está de 11 kilómetros del Pacífico, ¿no? Pero bueno, nos gusta eso de, mira este, 20 atmósferas. Vale. Pues mira, a ver, como te bajes toda 20 atmósferas, los oídos te los revienta seguro. Pero bueno, los tenemos, los tenemos hasta de 50. Bueno, seguirá viendo la hora cuando salga el agua sordo, pero bueno, por lo menos seguirá viendo la hora. El calor seguirá funcionando. Bueno, Chema, son muchas las opciones que van a poder encontrar los espectadores y por extensión también los Ríos Magos y Papá Noel de cara a estas Navidades. Pero como siempre nos queda recordarles dónde lo van a encontrar. Bueno, pues como siempre en Calle Mayor número 38. Seguimos en el proceso de cambio de nombre, que lo haremos después de Navidad, estamos ahí a medias, somos ley, somos Calle Mayor 38, las dos cosas. Al lado de Villandrando, de ese maravilloso edificio que tenemos en la Calle Mayor, pared con pared prácticamente. Bueno, pues muy sencillo, muy fácil de encontrar. Esperemos que también para los Reyes, Santa Claus y todos aquellos que busquen un regalo estos días. Se sabe en el camino, ya llevan unos cuantos años viniendo, ya hasta Santa Claus, que lleva menos años viniendo por España, pero aquí ya ha venido varias veces. Bueno, y seguro que le recibe con los brazos abiertos, como hacen en todas las casas. Chema, muchas gracias una vez más por abrirnos las puertas de su establecimiento. A vosotros, a vosotros. Gracias. En esta época es muy habitual salir a cenar en cenas de empresa, cenas de amigos, cenas familiares, y por eso nos hemos acercado hasta el Chaval de Lorenzo, un local con más de 30 años de historia en Palencia, y José Antonio, que ha decidido renovarse totalmente ya. Pues ahora sí, ahora ya está totalmente renovado y, bueno, pues seguimos con la misma ilusión y nuestro eslogan es CRE, de creciendo, de creatividad, de estar siempre en la última línea de, digamos, de innovaciones y de trascendencia hacia la gastronomía de nuestra ciudad. Y, bueno, nos siguen visitando clientes de otras comunidades y el resto de España y hay que atenderles, que sepan que en el Chaval de Lorenzo, en Palencia, tenemos una gran gastronomía. Claro, renuevan el local porque renuevan también la cocina de alguna manera, porque lo que buscan es precisamente que la cocina palentina siga estando presente, pero eso sí, que sea diferente, que intente sorprender sobre todo. Bueno, pues es lo que tratamos, ¿no? De hecho, nuestros platos, tanto innovados, innovadores como tradicionales, pues se degustan, sí, en nuestro restaurante, pero cada vez se sale más de nuestro restaurante, se lo llevan para sus casas y, de hecho, es una de las hincapié que ha hecho ya en los últimos años el Chaval de Lorenzo de que se preparan para llevar y, de hecho, pues es muy gratificante que nos digan que nuestra menestra es lo mismo que se toma en Palencia, se está tomando también en Italia porque se las llevan desde el Chaval de Lorenzo. Entonces, digo Italia porque es de las últimas salidas que tienen de España, ha sido Italia, la última. Bueno, se mantienen fieles a su filosofía de seguir apostando por el producto palentino, incluidos los vinos, porque tienen una gran carta de vinos en el Chaval de Lorenzo, es uno de sus grandes puntos fuertes, también porque incluye una gran gama de vinos palentinos. Pues, por supuesto, pues sí, es una de las cosas que siempre hemos intentado maridar los productos palentinos con nuestros vinos palentinos, pero también tenemos muchas deos, muchas denominaciones que quizá eso también facilita cuando vienen nuestros clientes que vean que hay vinos de Palencia, pero que también en nuestra carta le ven del resto de España, que eso también les gusta, que yo creo que somos, nos gusta tomar vinos de la tierra donde vamos, pero también les gusta que vean en sus cartas de donde proceden otras regiones que al fin y al cabo, yo creo que, bueno, pues desde el tema de vinos es tan amplia que tenemos grandes deos, grandes vinos y yo creo que eso satisface a todo público. Combinando esa innovación con esa tradición, porque se mantienen fieles a su filosofía y aprovechar, por ejemplo, otro de los puntos fuertes que tiene el Chaval de Lorenzo, esa terraza. Es el lugar donde quizás ahora en invierno no tanto, pero durante el resto del año se aprovecha y se disfruta mucho. Bueno, pues nuestra terraza, yo creo que estamos en un sitio súper privilegiado y, bueno, pues ahí lo mismo que lo hacemos en nuestros salones interiores, que es totalmente distinto el de arriba con el de abajo, son salones muy bonitos, muy diversos, pero a la vez nuestra terraza, ahí disfrutamos mucho porque todo el mundo quiere aire libre, están en todo el centro, todo el corazón de la ciudad, entonces no les cuesta acercarse hacia la terraza del Chaval de Lorenzo, puesto que es céntrico y entonces lo mismo que entran en el centro local, la terraza se encuentra muy a gusto porque es muy acogedora y con unas grandes vistas, como podemos observar. Bueno, y además dentro también permiten que cada uno esté a gusto en su ambiente porque precisamente lo que pueden hacer es dividir el bar en diferentes estancias para que quien quiera ver el partido, aprovechar esa gran pantalla para ver el partido del sábado o del domingo, lo pueda hacer y quien quiera estar más tranquilo, más recogido, teniendo una conversación tranquilamente, lo pueda hacer toda la vez en el local. Pues sí, eso es lo que abarca también, son tres salones, totalmente dos salones, arriba y abajo y luego la zona de la barra con la pantalla gigante y luego todos los salones tienen también su televisión para los grandes eventos de fútbol y toros y etcétera, baloncesto, todo lo que abarcamos, tanto deportivo como cultural y yo creo que eso es satisface porque haces ambientes distintos y eso yo creo que es de agradecer, porque hay mesas que quieren un trato distinto o quieren estar de otra manera y bueno, pues no se interfieren en esos momentos de su comida, su cena familiar. Bueno, no por eso se reduce la capacidad, que hay opción de que sean grandes salones, grandes comedores para, por ejemplo, lo que comentaba, esos grandes eventos o esas cenas de empresa que son muy habituales ahora, por cierto, que puedan tener su espacio y mucha amplitud. Bueno, pues siempre, efectivamente, siempre intentamos que el cliente de la comensal se encuentre cómodo dentro de nuestro crecimiento, tampoco es apretar demasiado porque al final y al cabo todos sabemos que tenemos un límite de aforo y eso es lo que nunca nos vamos a sobrepasar. Otra de las actividades que demuestran ese compromiso del chaval de Lorenzo con lo palentino son todas esas iniciativas tipo el pucherito, tipo jornadas de setas, en las que se suman año tras año, están muy presentes porque el público lo demanda para empezar, pero porque al final también es sacar el orgullo patrio, ¿no? Bueno, pues es una forma que ya tiene el chaval de Lorenzo desde hace ya muchísimos años en estar haciendo jornadas continuamente, ¿no? Quizá empezamos, ahora estamos finalizando el año que estamos con el pucherito, pero también tenemos las setas, luego a su vez tenemos febrero a la matanza, tenemos luego jornadas y catas a lo largo de todo el año, que las catas y las cenas maridajes son con serie de vinos acompañados con los platos preferidos con esa cata que va, entonces, bueno, pues yo creo que vamos dando innovación a todo un conjunto, ¿no? De elaborar platos y a su vez introducir ciertas bodegas, ciertos vinos que van a acompañar a esa cena. Bueno, José Antonio, si le parece vamos a conocer precisamente más en detalle esas propuestas gastronómicas que nos llegan desde la cocina del chaval de Lorenzo para que los espectadores sobre todo vayan abriendo boca, vayan haciéndose una idea de lo que van a encontrar. Pues yo creo que sí, yo creo que vamos a tener que dar paso a José Hijo que explique todas esas viandas y todo ese esfuerzo y con ese cariño y corazón que hacemos desde el chaval de Lorenzo, que lo va a explicar tan bien como yo. Estos son algunos ejemplos de los platos que van a poder encontrar todos aquellos que nos ven y que se acerquen por el chaval de Lorenzo. José, cocina con elementos tradicionales, con elementos palentinos, pero que eso sí, le intentan dar una vuelta de tuerca para sorprender, que sea algo diferente. Sí, bueno, siempre hemos apostado por el producto de la zona y bueno, pues aquí hemos puesto algunos platos que van a tener durante esta temporada de otoño-invierno. Claro, porque comentábamos con José Padre que hay algunos muy tradicionales que no faltan, que no porque se intente innovar van a dejar de estar presentes, porque además la gente los pide. El mayor ejemplo puede ser precisamente que nos comentaba la menestra. Sí, hoy hemos querido poner aquí unos platos que les tenemos como novedad porque yo creo que la menestra nos conoce ya todo el mundo, es decir, el lechazo, bacalao, merluza, los guisos de carrillera, de rabo, son platos que, bueno, yo creo que el cliente que nos conoce o el cliente que viene ya pidiéndose, demandando ese plato y bueno, pues por ofrecer un boquitín algo distinto a lo que solemos, por lo que nos une es conocer la gente. Bueno, y la gente no nota, ya el olor me está embargando, tendría muchas ganas de probarlo, pero bueno, vamos a terminar primero la entrevista, luego ya nos pondremos a catar. Vamos a comenzar, si le parece, José, por un plato, una propuesta que está por llegar sobre todo en cuanto a que va a ser unas jornadas muy específicas, las del Pucherito, en las que se está intentando hacer mucho hincapié, como una iniciativa diferente para que la gente además pueda degustar algo muy palentino, los platos de cuchara de toda la vida, pero también, en este caso, intentando sorprender, dar esa vuelta de tuerca. Bueno, sí, a ver, venimos de las jornadas de la patata La Importancia, otro plato muy palentino, otras jornadas micológicas de la etapa de setas, y las siguientes que tendremos serán las del Pucherito, que llevamos ya muchos años y que yo creo que la gente las recibe con ganas. Este año hemos vuelto a apostar por el buñuelo de morcilla de Fuente Andrino con lenteja de tierra de campos, y bueno, pues por presentar un pucherito un putín distinto, de no meter la morcilla en el guiso, sino ponerla aparte de otra manera, pues hemos elaborado unos buñuelos. Más platos que tenemos por aquí... De los que ya podemos ver a lo largo de todo el año en la carta, por descontado que la gente no olvide que estamos hablando a colación de que viene a Navidad y es muy habitual las cenas navideñas, pero estas opciones las van a encontrar todo el año. Sí, los rollitos de cecinas es uno de los entrantes que van en un menú de Navidad, que es una cecina de Vía Ramiel con rellena de higos y fuga de Vía Martín, que bueno, pues es uno de los entrantes que los últimos años le ha mandado mucho la gente, le ha gustado y que queremos seguir apostando por este producto de la zona. Claro, como decía, y apostando por el buen producto palentino porque además es producto reconocido. Yo creo que aprovechando que lo tenemos siempre tenemos que tirar de ello, es decir, que a veces hay que traerlo de otros sitios y la ventaja que tenemos es que tenemos mucho producto y muy variado, entonces... Aprovecharlo bien. Sí, es aprovecharlo bien, tampoco hay que hacer mucho con ello para trabajarlo bien, o sea que... Iba a decir, es un producto que por sí solo conquista, como por ejemplo pueda ser, entonces vamos a empezar por el final casi, por el que puede ser la propuesta de postre, que es basada precisamente en queso de Palencia. Sí, bueno, yo creo que el queso de postre es un plato que la gente cada vez te pide más, porque te pones a comer, pides una botella de vino, te queda siempre que no puedes acabarla y qué mejor manera acabar un buen vino con un surtido de quesos de aquí de Palencia. Entonces, bueno, hemos decidido también apostar este año por el postre de quesos. Buen maridaje, efectivamente, ese queso con ese buen vino, que además lo comentábamos también antes, con una muy extensa carta de vinos. Sí, bueno, allá se encarga más mi padre, que es el que está más metido en el tema de los vinos y mis hermanas, pero sí hay que maridar siempre platos con esa carta de vinos. Bueno, y vamos a saltos del postre, hemos pasado del entrante al postre, en este caso ahora la ensalada, porque también uno muchas veces lo que busca cuando acude a un restaurante es una ensalada diferente, que muchas veces tiene la opción, la más habitual, la que puede comer en su casa, la que muchas veces se denomina de la casa, pero también gusta que a uno le sorprendan y sobre todo le den ideas, como en este caso. Bueno, este año hemos apostado por una ensalada un poquitín de producto de temporada, ahora de otoño, con una calabaza confitada en aceite de tomillo, las nueces, un membrillo casero, la granada, las nueces, luego ponemos un poco de queso añejo también para darle un poquitín más de fuerza a la ensalada y bueno, yo creo que es una manera distinta de comer una ensalada muy sana, es decir, muy... no fresca, pero bueno, yo creo que para empezar la comida o para preparar en casa es sencilla y bastante apetecible. A mucha gente le gusta empezar por una ensalada, puede entender que es algo ligero y luego pasar a ese plato contundente, muchas veces carne, en este caso me llamaba la atención hamburguesas de lechazo, que es un formato no muy habitual precisamente en el lechazo, ¿no? Bueno, yo creo que es otra manera, el lechazo siempre hemos trabajado mucho y siempre o asado o entreasado, las chuletillas, las mollejas y bueno, pues al final yo creo que como hemos estado unos años tan de moda con el tema de todo tipo de hamburguesas, porque nosotros hacemos una de lechazo, churro con manzana y las guarniciones que hemos hecho son un cuscús de jengibre y trasera janut y luego un chunet de cebolla roja también muy especiada, así con, bueno, ya hemos dado los toques un poquitín más de orientales y un poquitín de marrocos por ir metiendo cosas distintas también, que yo creo que bueno, siempre gusta a la gente el probar una cosa con especias de otro país o con productos de otro sitio. Claro, porque el lechazo estamos acostumbrados al tradicional, bueno, pues esto es una propuesta diferente en la que aprovechamos la calidad del producto, pero eso, intentamos darle toques, sabores diferentes a los que no estamos tan acostumbrados. A la cocina internacional, es decir, el aprovechar esos viajes que hacemos a veces para coger ideas o aprovechar un poquitín el equipo de cocina o gente que has conocido para introducirlo en el restaurante. Claro, y me estaba acordando de jornadas que han realizado basadas en cocina asiática, precisamente con buenas manos, muy experimentadas en la materia aquí, haciendo esas propuestas a los palentinos. Sí, siempre, cada año buscamos una cocina, como digo yo, del mundo y la trasladamos al restaurante y a la cocina y bueno, pues que la gente de Palencia tenga que salir de Palencia durante una semana para degustar algunos platos de otros países. La verdad es que son jornadas que son bastante buenas, la gente las acepta bastante bien, te las vuelven a pedir, te vuelven a decir, ah, ¿por qué no repites? Pero bueno, yo creo que cada año toca una y ya repetiremos algún año con todas. Y luego algo que dará en el resto de propuestas que se hacen desde el Chaval de Lorenzo, algo que acaba quedando siempre en algún plato, es abrirse a otros sabores, abrirse al mundo, a otras culturas y a otros productos, como por ejemplo el Pastrami, que es algo que quizás no es muy habitual en nuestro país, aunque podemos asociarlo a un fiambre más o menos de los que podemos conocer, pero en este caso a la italiana. Sí, bueno, me ofrecieron el producto este, es decir, lo había probado, me gustó y bueno, por dar un plato nuevo al servicio de cafetería, restaurante, dijimos, ah, pues ¿por qué no hacemos una fajita de Pastrami por introducir otro plato más también en esa carta? Que de momento ha tenido buena aceptación y que seguimos, que puedan seguir degustándolo. Bueno, cuesta buscar propuestas diferentes o precisamente esos intercambios son los que propician que nos den ideas, nos vengan ideas y podamos también intentar sorprender a los palentinos, aunque, como siempre decimos, se mantengan fieles a la filosofía y al buen producto palentino. A ver, nosotros aquí siempre, os decía, tío, que la gente, yo creo que, bueno, pues nos tiene como a veces como muy etiquetados con algunos platos y yo a veces lo que intento es el presentar otros platos o presentarle de otra manera distinta para que vean que de un producto como es el Lechazo se pueden hacer más cosas y de muy buena calidad, es decir, son platos que, bueno, tampoco trabajamos mucho el producto, es decir, intentamos mantener bastante la materia prima y que la gente sepa y de gusto que realmente está comiendo, sin tapar sabores, que creo que es lo que al final busca la gente, el que un plato, es decir, le sabore y sepa lo que ha comido al final. Claro, estaba pensando que eso es algo que hay que hacer precisamente con un producto que también encontramos mucho en Valencia, quizás no tanto este año, como son las setas, que hemos pasado las buscasetas, no las jornadas de buscasetas, también hemos tenido incluso tapas estos días donde precisamente la seta es protagonista, lástima que este año quizás no haya sido el mejor para ello. Sí, la verdad es que llevamos ya el año anterior y este año que ha sido peor que, bueno, no han sido las mejores jornadas que habíamos tenido con el tema de las setas, pero bueno, siempre se intenta el participar en este tipo de jornadas o ese tipo de jornadas y bueno, con la seta de este año hemos hecho una tapa un boquitín elaborada que aún la podemos degustar estos días y nada, que invito a que vengan a probarla y la degusten aquí en el Chaval de Lorenzo. Vamos a recordar a todos los espectadores que nos vean y que quieran probar alguno de estos platos, reservar, eso sí, que se den mucha prisa porque poco sitio me dicen que queda ya de cara a las cenas navideñas. Vamos a recordarles, José, dónde tienen que acudir. Bueno, pueden venir al paseo del salón número 3 o bien llamar por teléfono o meterse en info arroba el Chaval de Lorenzo y contactar con nosotros. Y también aquellos que se quieran llevar los platos a casa. Sí, eso por supuesto, esto ya, bueno, llevamos ya años intentando trabajar la comida para llevar y bueno, creo que es otra manera también de organizar fiestas en casa o de estar más tranquilos de hoy en día que vivimos todos más estresados, pues bueno, dar facilidad para toda esta gente que es decir, o no tiene tiempo o ese día le apetece descansar de la cocina como nos pasa a todos que bueno, pues pasamos, reservamos o pedimos y nos llevamos para casa la comida. Ya saben, aprovechen la oportunidad que José y compañía cargan con todo el trabajo. José, muchas gracias como siempre por abrirnos las puertas del Chaval de Lorenzo y sobre todo por ayudarnos a acercar propuestas como estas a los espectadores. A vosotros por seguir contando con nosotros. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más, pero eso sí, al menos podemos ofrecerles, como ya es habitual, un pequeño anticipo de nuestro próximo programa. Sí, ahora que harán las navidades, pues eso, lo de siempre, el pan típico y haremos nuestros pollos asados, haremos corderos, cochinillos, pollos asados, lo que nos pidan los clientes. Estamos ahora empezando a hacer los roscones y nada, pues a ver si tenemos un poco de suerte y se pueden vender bastantes roscones este año. Por ejemplo, nosotros este año tenemos los roscones de nata, de crema, los hacemos solos, los hacemos de mezcla, los hacemos de moca, de lo que te pida más o menos el cliente y de lo que podamos hacerles. Somos muy exigentes a la hora de comprar. Cualquier ganadero no nos sirve. Los ganaderos que nosotros tenemos son los mejores. Buscamos la alimentación natural de nuestros lechazos o de otros productos, como pueden ser terneras o pueden ser cerdos. Buscando todo esto encontramos los mejores ganaderos y estos mismos, pues nos dan, nos dan, en este caso, los lechazos y créeme que hay diferencia, diferencia de un pastoreo donde está en el campo, que los animales se alimentan exclusivamente de las madres, que esos sabores del campo se trasladan a través de la leche a los animales y eso y luego en el plato, bueno, pues es una fiesta. El cliente que dice quiero algo, pues bueno, es que a esta persona le gustan los aromas dulces, aparte tiene problemas de piel y bueno, ya entonces se preparamos nosotros el paquetillo a su medida, es decir, bien sea un paquete, bien sea una cesta, se van eligiendo los productos y se monta. Igual que hay mucha gente que dice, a ver, que es que tengo 20 euros para gastarme por regalo, lo que me puedes ofrecer, pues adaptamos ese presupuesto a la persona en cuestión a la que va a recibir el regalo. Entonces, ahí, ¿qué prestamos? En ese sentido, sobre todo, somos especialistas en el sentido de que quede algo bonito y al mismo tiempo ajustado a nuestro presupuesto. Por otra parte, también hay mucha demanda en calidad, entonces en ese sentido, pues tenemos muchísima gama ecológica para aquellos que dicen, no, bueno, es que quiero algo estrictamente ecológico y demás. Hasta aquí llega nuestro Te Damos Ideas de hoy, volvemos el próximo viernes con más propuestas.